Cuando viste que te enoje Y a tu vida le fuiste contando Que me dejaste que no me quede Y el llame se enreda en la tierra Y te tira a ver cuántas alcanzas Pero aquí no pudiste enredarme Porque yo no te cubre con confianza Y a tu vida le fuiste contando 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 Y a tu vida le fuiste contando